Victoria Adato Grin, ministra en retiro, se convertirá en la primera juzgadora mexicana en recibir la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo. Por su trayectoria y aportes al sistema de impartición de justicia, la ministra en retiro Victoria Adato Grin recibirá la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo 2016, la presea instituida iniciativa del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal Luis María Aguilar Morales y del Comité Interinstitucional de Equidad de Género se entregará por primera ocasión el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo entregaremos por primera ocasión el premio María Cristina Salmorán de Tamayo, premiando justamente la trayectoria de las mujeres juzgadoras y sobre todo las mujeres juzgadoras que se han destacado. Adato Grin fue elegida por unanimidad de entre más de 20 propuestas al considerar la sólidez de sus méritos. La galardonada se desempeñó como magistrada numeraria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Capital y fue la sexta mujer designada como ministra de la Suprema Corte. Fue subprocuradora y procuradora del Distrito Federal, docente y autora de varios libros. Actualmente es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. La presea le será entregada en una ceremonia solemne que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo en el edificio sede de la Suprema Corte. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.